¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cards. Vamos a abrir máquinas, si visteis el pasado vídeo de aperturas, bueno, sabréis que vamos en busca de nuevos coches, como puede ser por ejemplo ese coche de carreras de 1950, que bueno, nos hace falta para poder fusionar el nuevo coche que hay en Crash of Cards, que es una lancha, y a ver si tenemos la suerte de que nos salga en esta apertura, que voy a comenzar ahora mismo, 3200 de monedas, vamos a ver, 32 máquinas por delante, si tenemos la suerte de que nos salga, bueno, gemearlo lo máximo que podamos, para así poder tener ese nuevo coche fusionado, que solo nos falta por tener el coche de carreras. Bueno, aquí está la montaña rusa, voy a mirar un momento, si me permitís, vale, hacen falta 7 chavales, 7, ni 3, ni 4, 7, bueno, vamos a buscarlo, vamos a ver si tenemos suerte, nivel tenemos el máximo, ya no podemos subir más, vamos a ver las gemas, sé que... ¡Oh, oh! ¡Opa! ¡Qué rápido, ¿no? ¡Qué rápido ha salido! Bueno, en esta apertura abrimos 45 máquinas en la apertura pasada, y no salió, ahora nos ha salido, cuidado que no le dé a próxima máquina, vamos a gemearlo, chicos, hacen falta 7, ya lo sabéis, 1, ahora este es el 2, vamos a por el 3, cada vez cuesta más gemas, espero no quedarme sin ellas, bueno, ahora solo 10, 10 gemas, ahora 14, vale, ya lo tenemos al 5, ahora 11, al 6, más 13 gemas, cuidado, cuidado, y bueno, nos quedamos con esas 73 gemas, ya lo tenemos al 7, chicos, podría terminar aquí la apertura, ¿quién dice que no lo haga? Y con esto ya estaría el vídeo más rápido y corto del canal, chicos, dejar un like por esa rápida apertura, chicos, y nada, me despido, que no, que no, que vamos a abrir más máquinas, chicos, que menos que unas poquitas de máquinas más, dos máquinas, chicos, y en la apertura pasada 45 y no salió, bueno, hemos tenido esa suerte, vamos a ver, vamos a abrir unas poquitas de máquinas más, no me gusta dejaros con la boca seca, y bueno, el depósito de aceite, bueno, me dan 5 gemas, chicos, que no está nada mal recuperar esas gemas que nos hemos gastado, pero bueno, era necesario, vale, la escoba voladora, referencia a Harry Potter, vamos a ver, podría salir alguna legendaria, pero bueno, la que queríamos ha salido ya, así que no la pido, pero si sale, bienvenida sea, yo no sé, voy a abrir por lo menos hasta, bueno, bueno, vamos a ver, no paran de salir épicas el coche de energía, hasta los 2000 de oro voy a abrir, a ver, morada, coche helados, si es que las tengo ya todas maximizadas, todas no, casi todas, otra épica, madre mía, la de épicas, coche de bomberos, que pasa, que tengo todas las épicas, al máximo que, no, pues me podría salir alguna, por ejemplo, el chispas, por qué no sale el chispas, venga, vamos a intentar, que no salga el chispas, chicos, podría ser este, no, sale morada, el sidecar, este último nuevo coche que han sacado, la pasada actualización, esta nueva actualización, bueno, morada, no, morada, que coño te pasa, morada, ahora sí, la carta, carta, vamos a ver, esta morada, vale, me sale el coche de bebidas, pues nada chicos, con esto y un bizcocho, terminamos, hemos conseguido lo que queríamos, que era ese coche de carreras de 1950, próximo vídeo, muy atentos, fusionando el nuevo coche, la lancha, que ya veréis, cómo es, chicos, y lo que hace, y nada, un like, y suscribiros, para no perderos el próximo vídeo, ya chicos, un saludo y hasta la próxima, adiós.